Y un casucho viejo, siempre sola y triste, rezando y cosiendo, una morlaquita de sucos cabellos, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo, pero no ve a todos, ve sólo a uno de ellos, su seminarista de los ojos negros. Cada vez que pasa gallardo y esbelto, observa a la niña que pide aquel cuerpo, marciales arreos, cuando en ella fija sus ojos morenos, con finas y audaces miradas de fuego, parece decirle, te quiero, te quiero, yo no he de ser cura, yo no puedo serlo, si yo no soy tuyo, me muero, me muero. A la niña entonces se le oprime el pecho, la labor suspende y olvida los rezos, y ya vive solo en su pensamiento, su seminarista de los ojos negros. Las Conocidas Marujitas, creado en 1986 por el escritor Luis Miguel Campos, en la obra de teatro ecuatoriana La Marujita, se ha muerto con leucemia, compuesto por dos personajes femeninos, Las Marujitas. En la actualidad, continúan con varios spin-offs y otras piezas relacionadas, representadas por las actrices Elena Torres y Juana Guarderas. Esta tarjeta, ya necesito de cartas de amor. ¡Ay, hombre! Son tus cartas mi esperanza, mis temores y mi alegría, y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme, me hacen más falta tus cartas, que la misma vida mía, lo mejor morir sería, si algún día me olvidarás, escríbeme, 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 escríbeme. En las festividades de cantonización, con la obra entre Violetas y Braguetas, en el remodelado y tradicional Teatro Nilo Municipal, en la ciudad de Guaranda. Queremos hacer de nuestra tierra más grande, más hermosa, más intelectual y más querida. Cleta, La Quiteña y Abrilia La Cuencana, fueron invitadas por la Fundación Taita Carnaval, para celebrar los 202 años de independencia del Cantón Guaranda. Ambas prepararon su humor y picardía, en su obra cómico-musical. Yo solo quiero que me lo prestes un ratito, y yo te lo devuelvo un poquito más usado, nada más. ¿Sí? Aceptado, mi amor. Está hecho, Cleta, gracias por eso. Saluda, gracias por tus public relations aquí hoy. Elena Torres y Juana Guarderas, sostienen que a medida que ha pasado los años, ellas como actrices, se han ido transformando con los personajes. Estos personajes ya tienen 32 años. En el 2018 falleció nuestra queridísima compañera Marta Ormaza, que ella hacía el personaje justamente de Gracia, la maravita. y bueno, para nosotros que nos quedó así como un hueco, pero sabemos y sentimos que estos personajes tienen vida, siguen con vida, y que el público les quiere, y que el público reclama. Es muy importante, ¿no? Es muy, muy importante entregar creatividad, la posibilidad de la creatividad, del arte, ¿no? Entregar a las personas, no solo que lo vean, sino que lo vivan. Lo sientan. Lo sientan. Que sepan que el arte, que la creatividad, vayan a hacer luego lo que vayan a hacer, pero es parte. Lo llevamos adentro, ¿no? Lo poseemos. Esleta es una mujer fuerte, dominante, la que siempre maneja los datos de alguna manera, mientras que Abrilia es más juguetona, una mujer mayor virgen que imagina mucho y que juega con esa inocencia. Las dos actrices cumplieron 32 años de vida actoral, interpretando estos y más personajes que han recibido muchos reconocimientos en el Teatro Humorístico Nacional. Esto es lo que soñamos, y creemos que actividades como estas pueden volvernos a unir. Seguramente muchos guarandeños en esta noche se vuelven a recordar de su juventud, de su adolescencia, de su pasado posiblemente, porque aquí está la historia, y que nos vuelva a unir. Miren que la cultura nos está volviendo a unir. El público guarandeño disfrutó de un encuentro cultural con artistas locales que interpretaron la tradicional música ecuatoriana. Es una fantástica iniciativa de la Fundación Taita Carnaval, que ha dado un respiro de cultura, de alegría, y sobre todo de ánimo a todos los guarandeños que hemos asistido. Informó Henry Jiménez Cabrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!